Esto pasó en Radio Noticias. La amenaza de dictaminar en minoría, que es una facultad que me otorga el reglamento cuando los temas se repiten consecutivamente y no logro tener quórum, bajo esa amenaza recién también nos bajó y encima a presentarnos dictámenes en contra de muchas cosas que pretendíamos que prosperen, como es distintos proyectos. La gratuidad de las cartas documentos y de los telegramas para los usuarios y los consumidores cuando tienen que presentar una queja y distintas otras alternativas que estábamos planteando como norma legislativa para tratar de ayudar a los consumidores. Bueno, tuvimos que realizar cuatro reuniones consecutivas para que recién la cuarta, tener el quórum y poder avanzar en el tratamiento de los expedientes. Eso claramente muestra una acción dilatoria de parte del gobierno y las ganas de que ciertos proyectos no prosperen. También hemos convocado en las últimas dos semanas tres sesiones especiales en acuerdo con toda la oposición, en la cual hemos tratado de abordar el tema del recorte en las asignaciones familiares. Tal recorte que obligó esa sesión, esa convocatoria, sesión a que el gobierno se echara para atrás en esa decisión, porque entendemos que a muchos no les daba la cara para venir a decirnos que le iban a recortar las asignaciones familiares a la gente que vive en lugares en donde realmente están haciendo patria, en Patagonia, en Jujuy, en distintos puntos del país. Bueno, por lo menos logramos que se echaran para atrás. También convocamos con el tema del fondo sujero y logramos el mismo efecto. La semana pasada, como habrán visto, también convocamos para abordar los temas de agenda educativo, que también está viviendo la educación en nuestro país, una situación muy grave y lamentablemente no tuvimos poros porque no se presentaron. Eso te muestra a todas luces cuál es la voluntad del gobierno con respecto al Congreso, que es invisibilizarlo, cerrarnos las puertas y hacer prosperar solamente aquellas cosas que ellos pretenden. Somos Radio Noticias.